Bueno, Dr. Gio, para entrar un poquitito en materia, este tema de los matrimonios, hay quienes piensan que el matrimonio es como una especie en vía de extinción, esto hablando secularmente, no sé si cristianamente también sucede basado en tu experiencia, y después de esa primera pregunta, ¿cómo va el tema de los matrimonios? ¿Estamos bien, regular, mal, nos preparamos? Algunas veces, jocosamente, la gente dice, no, pero es que no hay un manual realmente para matrimonios, si lo hay o no, ¿qué puedes compartirnos al respecto, Dr. Gio? Bueno, mira, te voy a hablar de casos concretos de la vida diaria de personas que tengo y que Dios trae a mi vida para poder mentorear, para poder ayudar. Te voy a dar estadísticas, estadísticamente se habla de que los divorcios son exactamente iguales en la iglesia cristiana que en la iglesia católica, y una estadística que me impresionó mucho es que los ateos se separan menos que las personas que tienen un temor de Dios, curiosamente. Y el índice es tan alto porque nunca nos preparamos para ser esposos o para ser esposas, jamás hicimos absolutamente nada, simplemente decidimos entrar, o porque teníamos ya cierto estatus, un nivel económico adecuado, teníamos una carrera, teníamos ciertas condiciones que en teoría nos permitían, por nuestra edad o porque se nos estaba acabando el tiempo, entrar a una relación. Y entonces yo me encuentro con parejas con mucha frecuencia que tienen una casa muy linda y todo, pero no tienen un hogar, nunca supieron colocar pilares, raíces, duermen en una misma cama, pero no terminan siendo pareja. Te voy a colocar un ejemplo que estoy viviendo en estos momentos. Estoy caminando con una pareja de ex separados, donde ella tiene 40 años, ella tiene 45, y donde literalmente, literalmente, el que ellos hayan empezado a caminar, esta relación tiene un nombre muy especial y se denominan matrimonios por ensamble. Y estos matrimonios por ensamble se determinan aquellas parejas que vienen de segundas relaciones, donde tú tienes que entender muy bien que estos nietos, estos hijos, van a tener dobles abuelos, dobles tíos, dobles suegros. Y entonces estas parejitas, cuando deciden caminar por la vida, muchas veces me dicen que se ponen a pensar en pareja, y él me decía, yo ayer tenía tres hijos y hoy después de mi matrimonio me levanté con cinco, porque se sumaron los dos de su esposa también. Y entonces yo les digo a ellos, mira, a esta pareja que estoy mentoreando especialmente, yo les decía a ellos, ustedes tienen que construir una relación, no importa que ustedes venga de una relación previa y ustedes quieran empezar, no se salten las etapas. Ustedes quieren y tienen una opción, tener una amistad del mundo o una amistad como Dios lo dice. Pueden tener un noviazgo como lo dice el mundo o como Dios lo dice, para llegar finalmente a un objetivo o un matrimonio bendecido por Dios. Pero el problema es que las personas, y van en el 90%, se meten en estas relaciones porque empiezan a fluir esos neurotransmisores como dopamina, serotonina y todas aquellas cosas que tú me has escuchado hablar en otros grupos. Y esto los hace sentir bien, entonces empiezan a fluir eso y realmente hay más que un impulso de una atracción físico-sexual lo que realmente están llevando a esta pareja. Y entonces eso es como el probador de carros, vamos a ver si nos va bien, pero si no nos gusta, entonces los optamos. Y yo les decía a ella, especialmente a ella, a ella no le cabía en la cabeza, primero que viene de una ex relación, y que a alguien se le aparezca y que ella tenga 40 días y te digo, hay una manera correcta en la cual tú tienes que construir una relación para que sea una relación por siempre, para toda la vida. Y el 95% de las parejas que yo conozco llegan a la relación con deudas emocionales. Esas deudas emocionales son, Iván, esas cosas que tú nunca has hecho, pero a ti te las terminan cobrando. Dime cómo fue tu infancia y yo te voy a decir quién eres. Entonces sí, cuando camino por la vida me encuentro con este tipo de matrimonios. Matrimonios que, te vas a reír, alguna vez me senté con una pareja y yo decía, Dios, ¿cómo hizo esta persona? ¿Cómo viven? ¿Cómo hicieron para casarse? Y yo les pregunto, cuéntenme ustedes, ¿cuál fue el propósito? ¿Ustedes por qué se casaron? ¿Cierto? Y entonces él me dice muy seriamente, dice, no, pues mira, ya habíamos comprado el comedor, la escoba, la estufa. Y entonces le dije, ok, ya entiendo cómo están. Ustedes colocaron todo menos los pilares correspondientes o correctos para poder empezar una relación. Entonces lo que pasa con las parejas de ahora es que quieren ir muy rápido, quieren tener relaciones tipo Hollywood. No la trabajan. Y quieren vivir una amistad, pero con los derechos del matrimonio. Entonces yo siempre les pregunto a ellos, colócamele un título a tu relación. O sea, dímela, amigo obvio, el amigo secreto, el tinieblo, el que te hace el favor. ¿Qué título le colocas a tu relación? Y se quedan con jubinato, arrejuntados. Entonces no hay compromiso. Vuelve y te digo, quieren aparentar un matrimonio, pero nunca tienen la intención de formar un pacto, una relación para tu lado. Y sobre todo nunca quieren trabajar ese tipo de poder llegar a esta relación. Entonces son cosas muy profundas que yo te podría decir. Ignoramos cuáles son los lenguajes del amor de nuestra pareja. Ignoramos las heridas que traen. Nunca trabajamos nuestra vida. Entonces simplemente llegamos a probar a ver cómo nos va. Y tú ves los desastres que se están cometiendo. Súmale ahora todo lo que se trabaja en torno a la desvalorización del matrimonio por parte de estas nuevas generaciones. Donde no consideran qué es la diferencia entre irse a vivir o que tengan firmado un papel o que se casen en una iglesia. Yo siempre les contesto, hay una sola diferencia. La bendición de Dios sobre todo. Amén. Pues muy interesante, querido Dr. Gio. Yo estoy seguro que muchas personas de los que están viendo y te están observando por primera vez, ya tienen expectativa. Ya están con la ansiedad que tal vez tengo yo de conocer, de desarrollar este tema tan importante como es el matrimonio. Es muy importante, es vital, hacemos parte de ello. Así que, querido Dr. Gio, ¿qué sugieres para que hagamos como una especie de serie? Y es lo que me ocurre en este momento aquí diciéndotelo en vivo e indirecto a través de la red cristiana.com. A manera de serie podemos empezar a tratar de repente algunos temas específicos como cuáles serían los parámetros o si hay algunas condiciones específicas para casarse o no, cuáles son las condiciones o requisitos de una pareja, si nos debemos preparar, cómo debemos hacerlo, si la diferencia de edades juega un papel importante en esto del matrimonio o no. Realmente, ¿qué es amor, etcétera? No sé, ¿qué te viene a la cabeza en este momento? Y sé que eres una persona muy preparada con esto. Bueno, me emocionan los temas, me emocionan los temas porque son demasiados para tratar. Tendríamos que sexualizarlo, por ejemplo, por personas que quieran hacer un prematrimonial, por ejemplo, que quieran buscar una persona para casarse. Alguna vez alguien me preguntaba, ¿cómo sé yo que con esta persona con la que yo estoy saliendo es la que Dios tiene para mi vida o la que es? Yo les digo algo muy sencillo, Iván, muy sencillo. Y algunos de los que nos están escuchando, creo que esto es para alguno de ellos que están en este proceso. Les digo lo siguiente, el pasado de la persona es el futuro que te espera en tu relación. Y otros me preguntan, ¿y por qué termino yo siempre encontrando en mi vida a ese tipo de personas abusadoras, ese tipo de personas que golpean, que son abusadores emocionales? ¿Y por qué me pasa a mí siempre? Y trato de repetir ese ciclo. Y les digo otra frase muy sencilla. Porque lo que tú eres, eso es lo que tú atraes. ¡Wow! ¡Otro guau! O sea, vamos de guau en guau. Hay muchos temas para desarrollar, querido Dr. Gio. Ahora, si tú me hablas, yo te digo que hago los SOS matrimonios. Me encantaría desarrollar muchos temas. El primero por el que yo te voy a decir qué temas desarrollo en el SOS, que son desde las ocho y media de la mañana y terminamos hasta las seis de la tarde. El primer tema que yo desarrollo es, dime cómo fue tu infancia y yo te diré quién eres. ¿Quién fue la persona que te crió? ¿Cuál fue el tipo de padre que te crió? Y yo estoy viendo el resultado al frente mío. Entonces, si tú no tuviste una relación con papá, si tuviste un papá dominante, si tuviste un papá permisivo, si tuviste un papá ausente, ese tipo de crianza tiene una serie de características al hablar de cada papá. Y cada papá dejó una huella indeleble en la vida de cada niño o de cada niña. Esos papás que son ausentes emocionales, que están físicamente sentados en una casa, pero están ausentes emocionales porque están pegados a un control remoto. Y son inaccesibles en el brazo emocional. Y me dices que tienen, porque ahí empieza la luz emocional. Esos hombres que se les dificulta abrazar, que tienen un toque físico tóxico, esas mujeres que seguramente han vivido unas vidas de frustración, que de pronto fueron abusadas de niñas, y guardan ese secreto internamente. Y resulta que siguen caminar por la vida como si nunca les fuera a alcanzar eso. Pero el día que se casan y tienen que entregar sus cuerpos, literalmente vuelven a vivir el proceso de su abuso. Entonces empezamos a tener problemas en esa relación, en torno a que ese esposo se siente frustrado porque esta área no funciona, y él no entiende que está pasando ante la negativa de ella. Y te podría decir que después de esto entiendo que todos los seres humanos necesitamos tener un proceso de sanidad interior. Y el libro que tú y yo conocemos, que se llama ¿Quién desconectó mi cerebro? Es un libro que para mí, para Giovanni Castro, después de la Biblia, creo que es el libro que más ha impactado en mi vida, y creo que yo he leído bastantes libros. Yo soy un muy buen lector. Creo que trae muchas cosas. Después hablamos de temas. Hablamos de temas allí como los cuatro pilares de la relación. Entonces seguramente cuando empecemos a hablar de estos temas aquí, vamos a pedirle a nuestra audiencia que nos... ...haga un quiz de experiencia. Y en esa mesa vamos a utilizar cuatro pilares, realmente son cinco que deben existir mínimo en una relación. Vamos a hablar de cómo está la comunicación, cómo está el área afectiva, cómo está el área sexual, cómo estamos en el principio de amor y respeto dentro de nuestra relación. Si entendemos que es un principio de amor y respeto, donde entendiendo que toda mujer fue diseñada para ser amada, respetada, y nosotros como hombres tenemos una necesidad impetuosa de recibir respeto por parte de nuestra pareja. Pero no el respeto de irresponsabilidad, no es el respeto de sentirnos admirados, de que ellas nos apoyen, de que ellas levanten nuestros brazos, de que valoren la relación, porque cualquier signo de esos, de una manera incorrecta, lo tomamos nosotros como irrespeto o como menosprecio por parte de ellas. No es ese respeto que muchas generan de ser sujeción y abuso. No, no estoy hablando de eso. Y cuando ese ciclo no se da dentro de la relación, si ella no se siente amada como mujer, automáticamente no respeta al hombre. Y el hombre a no sentirse respetado en la relación, automáticamente no muestra ningún signo de amor a su esposa. Y se llevan dos áreas dificilísimas, claves, claves, claves dentro de la relación, que es afecto y sexualidad. Ella no sentirse amada, no respeta. El al no sentirse respetado, no ama. Como ella no recibe afecto por parte de él, lo aleja él sexualmente. Él al no tener una plenitud sexual en su relación, lo que menos quiere ser es afectuoso con ella. Y adicional a eso. Nosotros como hombres metemos en el molde a nuestras mujeres para que piensen como si sintieran como nosotros sentimos. Y ellas nos quieren meter en el molde de mujeres. Entonces, eso que te acabo de explicar se llama el ciclo de la locura de la relación. Es un ciclo que empieza a girar. Claro. Y veo que es como una cadena, ¿no? Una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. Y por eso es muy importante ir a la base, ir al principio para, me imagino, determinar obviamente de qué se trata, en dónde están las cosas desajustadas y empezar a hacer realmente una restauración general de matrimonio, de pareja. Ese o ese matrimonio, nunca mejor puesto el nombre, querido Dr. Gio, y es lo que, pues, gracias al Señor, vamos a desarrollar. Y gracias, por supuesto, a ti, por esa amabilidad y esa bondad de compartir lo que el Señor pone en tu corazón, lo que pone en tu cabeza, que es muy interesante, porque eres un hombre muy inteligente, un hombre que vale la pena escuchar. Así que, a los amigos suscriptores de La Red Cristiana, desde ya les estamos invitando para que estén pendientes. Por eso, si no se han suscrito al canal de laredcristiana.com, lo pueden hacer, es gratuito, tocan la campanita, y ahí están siempre llegándole las alertas de los contenidos que subimos a diario aquí, en este canal de laredcristiana.com en YouTube. Así que, creo, Dr. Gio, que está todo dado para que comience la gran serie de SOS Matrimonios encabezado por ti. También queremos conocer a tu amada esposa. Queremos tratar, seguramente, también, de repente, con algunos testimonios de personas que tú, pues, obviamente, has podido guiar sabiamente a través de tus enseñanzas, a través del Espíritu Santo, que has acercado al Señor todos esos matrimonios. Así que, hay mucha tela para cortar, y muchas cosas por hacer, Dr. Gio. Estamos muy felices, muy contentos de tenerte en la familia de la redcristiana. Claro que sí. Yo creo que, dejemos pensándolos algunos. Vamos a darles algunos tips de esos que a ti también te gustan. Vamos a dejarlos pensando con lo siguiente. Algunos de los que nos están escuchando seguramente están con su esposo al lado, y están con su esposo al lado. Entonces, yo los invitaría a que hiciéramos un pequeño ejercicio que se colocaran al frente, se tomaran de las manos, se miraran a los ojos, y empecemos con los hombres que le dijeran muy románticamente a sus esposas, mi amor, mi vida, tú eres el reflejo de cómo yo te trato. Claro. ¿Ok? Y ahora, y ahora, las esposas van a mirar a sus esposos y le van a decir exactamente lo mismo, mi amor, mi vida, yo soy el reflejo de cómo tú me tratas. Somos un espejo lo que estamos teniendo al frente y somos el reflejo del trato que nosotros recibimos del otro. El único problema es que nosotros muchas veces no oímos eso. Somos un espejo. Tú, Iván, para que tú puedas mirar tu rostro, necesitas algo en que reflejarte. ¿Cierto? Tal cual. Tú te puedes ver tus brazos, puedes ver tu estómago, puedes ver tus piernas, puedes ver tus pies, pero tu cara no la puedes ver. Tu cara no la puedes ver. Necesitas algo que te refleje. Y tu mejor reflejo lo tienes al frente y normalmente es tu pareja. Ella te va a mostrar cosas que tú no ves, al igual que otras personas que caminan a tu lado. Y entonces entiendes por qué el dolor en el corazón de ella. Yo siempre les pongo el ejemplo de que mi esposa, la negra, gritaba y dije, tengo que cambiarla. No por otra negra, sino que dejara de gritar. Y tengo que cambiarla. Y tengo que cambiarla. Y finalmente lo logré. Logré que ella cambiara. Y la mayoría de todos me preguntan en los seminarios, ¿y cómo lo hiciste? Danos el secreto. Ok, yo dejé de gritar. Antes de pretender cambiar al otro, el primero que tienes que cambiar tú, porque ella es el reflejo de lo que yo estoy haciendo. Excelente. Excelente. Más claro, el agua. Y de eso queremos precisamente aprender muchísimo. Así que, reitero, atención, SOS Matrimonios ya llegó, ya está aquí para quedarse con el queridísimo Dr. Gio en la red cristiana.com. Muchas cosas para aprender, muchas cosas para aprender. Dr. Gio, gracias por este valioso tiempo en la red cristiana.com. Y nuevamente, bienvenido, más que bienvenido. Gracias, Iván. Esperemos que podamos compartir, aportar, que las parejas sepan que también tienen un lenguaje del amor, que sepan que hay cinco lenguajes, que a veces tú estás hablando en chino y ella te está contestando en ruso, o tú le hablas en ruso y ella te contesta en español. ignoramos esos cinco lenguajes del amor. Así que quiero también hacer una serie aquí en la red cristiana de los cinco lenguajes del amor. Toque físico, tiempo de calidad, regalos, palabras de afirmación, hablar de cada uno y cómo logras descubrir el lenguaje del amor de tu pareja. Así que mucho por hacer, muchísimo por hacer. Me apasiona, gracias por invitarme porque creo que va a ser tiempos muy especiales y que nos hagan preguntas, que nos manden preguntas y que podamos también tener un día de solo preguntas para responder casos específicos de relaciones. Me parecería interesantísimo. Por supuesto que sí, son la respuesta a las oraciones que nosotros hacemos a nuestro amado Jesús también, doctor Gio, porque en nuestras oraciones, en medio de nuestras peticiones, siempre le estamos pidiendo al Señor que ponga en nuestro caminar personas así, que sean un valioso y verdadero aporte para los suscriptores de la redquiciena.com y no solo para ellos, sino que para todo el que encuentre este tipo de materiales porque esto aquí en YouTube va a quedar por mucho tiempo seguramente ahí. Tal vez nosotros nos iremos, pero ese material quedará, quedará como ese oasis en medio de tanto caos y de tantas cosas aquí para los medios de comunicación. Eso es uno de los propósitos, es uno de los propósitos que pretendemos que se cumplan en la redquiciena.com que todo este tipo de material, de contenidos, alguna vez, en algún momento, sirvan de bendición para quienes lleguen a ellos. Así que ahí estamos, querido doctor Gio. Vamos cumpliéndolo. Una última cosa que quiero decir, ¿qué significa para Giovanni Castro y para mi esposa SOS matrimonios? Solución, opción y sanidad a tu relación. Así que todos cabemos. Si usted piensa que está grave, pues cabe ahí. Si piensas que estás bien, pues vas a mejorar. Y si piensas que estás súper bien, vas a pasar tu relación a otro nivel. Así que todos cabemos en SOS. Solución, opción y sanidad a tu relación. SOS. Perfecto. SOS. Solución. Opción y sanidad a tu relación. Opción y sanidad a tu relación. Hay que aprendérsela. Y sobre todo, más que aprendérsela, ponerla en práctica. Para despedirnos, querido doctor Gio, ¿estás de acuerdo con el divorcio? Sí o no. No me respondas porque será uno de los temas a desarrollar, querido doctor Gio. Bendiciones. Mi permiso. Ok. Dios te bendiga. Bendiciones. Bye.